Vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en la zona de Capillatá y tiene que ver con la aparición de unos delincuentes que interceptaron a este joven que apareció en pantalla. Fue despojado de aproximadamente 55 millones de guaraníes cuando se dirigía a su vivienda en la ciudad de Capillatá. La víctima había cambiado un cheque en el Banco Nacional de Fomento y luego se dirigió hasta otro local financiero donde procedió a cambiar el dinero a dólares americanos. Ya en el camino a su casa, tres sujetos lo interceptaron en una zona poco transitada y se apoderaron del dinero luego de un forcejeo. Este es su relato. Me pidió plata, mi plata y no tengo ley. Y ahí el tipo que mandó su cuchillo hacia mi lado y yo le atajé su cuchillo más o menos. Y ahí me pegó, no hacerlo en su cuchillo ni en su mano. Me pegó acá y no tengo otra. Ahí en mi visera tenía mi chequera y mi dinero. Y no tenía otra, le dije. ¿No me conocía? Ni idea lo noto. Y yo me quedé porque generalmente como... Generalmente chico ahí la moto ahí. Cuando me veo la onda en un sender y en de ella. Y él me salió en mi frente. Yo me quedé y al quedármelo uno ya me rompió yo en mi vidrio. No cuadra dentro de las manifestaciones que en un principio estaba dando. Luego está diciendo otras cosas. Está diciendo, pero decimos siempre cuando uno está en situaciones de esto, ¿verdad? Porque tiene una herida en la palma de la mano, un golpe en la frente también. Entonces seguramente es natural que esto les esté saliendo, sacando en contradicciones. Entonces ya vamos a tratar de destinar personal que pueda seguir esta investigación. Vamos a decir, para tratar de esclarecer o buscar efectivamente saber lo que pasó ahí. ¿No se descarta ningún problema? No, por supuesto que no. Como todo acto de esta naturaleza no descartamos absolutamente nada.